Filmaciones Lux Originales por excelencia Fiesta en el Pedernal de Parita Organiza su locanto y familia Filmaciones Lux Originales por excelencia La inspiración de José Vergara El Zorro Para mí el amor no existe Esa es mi manera de pensar A medida que pasan los años Tierde credibilidad Antes el matrimonio duraba Por el respeto y la sinceridad Desafortunadamente Que en el amor de unas mujeres Ya no se puede confiar Ahora los tiempos han cambiado Que nos tenemos que abordar Ahora la modesta que te viene en amor Y lo tenemos que aceptar Ahora los tiempos han cambiado tanto Que nos tenemos que abordar Ahora la modesta que te viene en amor Y lo tenemos que aceptar Y con muchísima paciencia No nos queda otra que seguir la secuencia Porque el verdadero amor no existe Solo amor por conveniencia Y con muchísima paciencia Y con muchísima paciencia No nos queda otra que seguir la secuencia Porque el verdadero amor no existe Solo amor por conveniencia El amor de unas mujeres Es el bendito dinero Y todo aquello Que uno les pueda dar Por eso yo mejor me quedo soltero Y más nunca me volveré a enamorar Si quieres que una mujer te diga te quiero Y yo quiero tener el dinero Un ambrado de paquete Camagüí potrero Y yo quiero tener el dinero Incluso la comunidad ¡Ay moreno, vuélveme a querer! ¡Ay moreno, vuélveme a querer! ¡Ay moreno ! Vuelveme a querer! Ay moreno , vuélveme a querer? "...Por él, vuélveme a querer!" Como me quisiste la primera vez 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 Como me dijiste la primera vez Como me quisiste la primera vez Y yo, Ay! Moleno, Guérno me acabé ¡Aquí! 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 ¡Como no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suárez! ¡Me van a llevar a Coiva! ¡Gracias! 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 Tengo dentro de mi vida Si lo quieres Verte ideal No directo de mi vida Es la verdad Tengo dentro de mi vida Si lo quieres Verte ideal ¡Gracias! 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 en el trono son de guachino el tiempo chile no 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 la semana pasada que es por este marrón, después se va a iniciar la noche de calenturía directamente del tallo de Macaracá, por mil 60 años, solo uno sienta, aquí está que justo hicieron el verso, el perfecto dame el padecito dame el padecito dame el padecito venga laión El texto Dicho se le pasa Quiero Dicho se le pasa 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 Por eso Dicho se le pasa 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 Dicho se le pasa